He nacido en Colombia de Jaimar Pasto Si pasa la pelota no pasa el jugador En silencio con esfuerzo se ganó a la hinchada Los rivales le suplican ya no pegues, no Marcando, pegando El negro y Donati siempre rechazando y escalonando Marcando, pegando Si le tiran un centro dice yo la reviento no pueden frenarlo El siempre está metido en el partido de la amarilla Se hizo amigo pega con la chota Debuto con boca El siempre está metido en el partido de la amarilla Se hizo amigo pega con la chota Debuto con boca Jaimar Pastor Jaimar Pastor Es el negro Seimar Pastor Seimar Pastor Seimar Pastor Es el negro Seimar Pastor